Bien, entonces tenemos a nuestro personaje perdido, rodeado por la oscuridad. Pero claro, tenemos que tener en cuenta siempre el área de visión de nuestro personaje. Para eso podemos ponerle activada el área con su área de visión, por ejemplo. Que eso es lo que habíamos hecho en nuestro personaje. Entonces apretamos acá. Vamos a nuestra primera aura. Le vamos a poner la distancia de visión que tiene nuestro personaje en la oscuridad. Que va a ser 30 pies. No, creo que 15 pies vamos a poner. No, vamos a poner 30 para que tenga más... Vamos a decir que no está de noche, de noche todavía. Y acá nos va a mostrar cuál es el área de visión de cada personaje. Entonces lo que nosotros hacemos es revelar áreas. Si yo aprieto en revelar áreas, lo que va a pasar es que puedo seleccionar un cuadrado. Y ampliar la visión de mi personaje. Ahora mi personaje está viendo ese cuadrado. Así de grande. Pero, existen otras formas de revelar áreas, como el área de polígono. Yo aprieto acá en el primer punto. Apreto acá. 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 Y fíjense que de a poco voy ocupando todo el círculo de visión de mi personaje. Una vez que apre escape, lo que hizo fue revelarle todo ese círculo que yo seleccioné. Que fíjense, justo coincide con el área que yo estoy viendo que tiene área de visión en mi personaje. Otras formas, otras opciones de acá, de las opciones del ojito, son ocultar áreas, que sería el efecto opuesto. Yo selecciono un cuadrado, pero para ocultárselo, por ejemplo, acá este cuadradito que está delante tuyo no lo ves. ¿Por qué no lo veo? No sé, porque se me pintó a mí ahora. Reestablecer niebla de guerra, que lo que va a hacer es, uff, resetea el fog y ahora mi personaje está totalmente parado sobre la oscuridad. Pero no, la idea es que por lo menos pueda haber algo. Entonces está acá nuestro personaje perdido en la oscuridad y esas son las formas de ir mostrándole al personaje qué es lo que pasa. Mi personaje quiere avanzar. Ok. El jugador va a seleccionar acá en la flechita y va a avanzar. A medida que nuestro personaje avance, fíjense que el área, el aura también va a ir avanzando y que lo que nosotros vamos a tener que hacer es resetear la niebla y volver a seleccionar el polígano todo en el alrededor de nuestro personaje. Todo, todo, todo en el alrededor. No hace falta que sea exacto, pero lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque no tenemos la niebla activa, que es una de las opciones de Premium, de Premium que existen en Roll20. Pero bueno, esto es una forma de hacerlo gratis, ¿no? Entendiendo que estamos aprendiendo a utilizarlo. Esta es una forma de hacerlo. Cuando tenés 4 o 5 jugadores y tenés que hacer esto uno por uno, bueno, lo que vas haciendo es abrir áreas más o menos de lo que verían todos. Pero bueno, la idea es esto, que si hay algo relevante en esa área de visión, que se lo muestres, ¿no? La idea es que sea lo más justo posible el juego. Bien, vamos a seguir revisando las opciones de acá. Acá tenemos, por ejemplo, la opción de regla. La opción de regla es ajustar al centro, que simplemente es hacer clic en nuestro personaje, arrastrar hasta allá y te dice cuántos pies tengo hasta este cuadradito. 25 pies. O sea que estaría dentro del área de ataque si esto estoy con el arco. ¿Ven? Se va midiendo. Quiero saber a cuánto está el árbol este. Y me fijo. Este árbol está a 35 pies. Esta opción también la tienen los jugadores. Ajustar la esquina, que esto sería en lugar de agarrar el centro de nuestro cuadrado, agarra la esquina y mide desde ahí. Esta es la mejor opción si lo que queremos hacer es medir hechizos. O no ajustar, simplemente desde donde vos agarres, mide. Fíjate, si yo lo pongo en esta punta del cuadradito, va a agarrar. Si lo pongo en el centro del cuadradito, va a agarrar. Bueno, la idea es que lo midan siempre desde la esquina o desde el centro. Depende del ángulo. Estas opciones que están acá abajo de mostrar o no mostrar es, si yo agarro, pongo la regla y mido cuánto mide esto, esta flechita la están viendo todos. ¿Por qué? Porque está puesta la opción de mostrar a los demás. Si yo pongo ocultar a los demás, esta flechita la estoy viendo yo solo. Y estoy midiendo yo solo. ¿Para qué sirve esto? Y para ocultarle mis planes al máster, por ejemplo. O a los jugadores, en mi caso. Bien, sigamos con las opciones. La lupita. La lupita es el zoom. Si tenemos alto apretado, hacemos el zoom que nosotros queramos. Ahora podemos establecerlo también acá con la lupita. El lápiz. El lápiz es con la herramienta con la que nuestros jugadores inmaduros van a dibujar penes sobre la hoja. Pero la idea es que el lápiz tiene un color que está seleccionado por cada jugador. Y que acá se pueden escribir cositas. ¿Qué sé yo? Dibujar o no sé. Decir, yo ataco a este que está acá. ¿No? Bueno, para eso sirve. O ataco en esta área. Y te marca un dibujo el jugador para decirte a qué es a lo que está atacando. Para eso sirve esta opción. Bueno, esta opción ya la vimos, que son las capas. Para esto sirve esta opción, para dibujar. Podemos dibujar una forma, por ejemplo, hacer un cuadrado. Podemos dibujar a mano alzada, que es lo que hicimos recién. Podemos hacer un polígono. Simplemente ir haciendo líneas. Podemos poner texto. Que simplemente al apretar ahí en el texto, apretas acá. Y le pones acá, gm malo. Y ya quedó ahí el mensaje, que lo pueden ver todos. Y podés limpiar, que esto es para borrar todo. Una excelente herramienta para esta situación que yo acabo de crear. Gracias a Dios pusieron eso. Bien, estas son las opciones hacia arriba. Mi personaje está acá, perdido en el bosque entonces. Ya sabe cómo realizar sus tiradas. Ya sabe cómo moverse. Ya sabe qué es lo que está viendo. Pero, ¿qué pasa? Hay algo por ahí en las sombras. Nuestro máster acaba de poner una criatura. ¡Hey! Acuérdate de suscribirte. Y si llegaste a este video de casualidad, en la descripción del video te dejo el link con toda la lista de reproducción. Para que no te pierdas ningún video de este curso y puedas aprender a jugar con tus amigos en una mesa virtual de Roll20. Acuérdate, déjame tu like si es que este contenido te está gustando y tu comentario si es que te quedó alguna duda sobre el curso. Nos vemos en el próximo video.